www.feyyaz.com seguiste siguiendo siguiendo para que este aje drift aje para el piso aje drift esa cabron si oh dios que paso aqui cuidado dale suave por aqui este es mas rapido vamos a ver si conseguimos mas carros pero por ahora este me gusta si yo lo que voy a hacer voy a parque la patrulla y nos vamos a esa hua 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 dale si porque el de guardia esta demasiado feddy ay el de guardia esta demasiado no se va a buscar loco papi la troca 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 jajaja jajaja esto lo que vamos hacer hoy es buscar carro vamos a traer todo lo que podamos obligalo y lo ponemos todos los que podamos vamos a buscar arriba estaba viendo un video ahi y el tipo de tiene cuatro patrullas locos en los campamentos de ellos en serio? papi tu cajo es mas rapido que en mi las pilas que has enviado Ya ando sin tumbo loco, es que la patrulla es la mas rapida en el juego No te veo ya, yo te veo Dale sigue el camino, yo voy a bajar por tu tiempo debajo del puente y tu sabes, y voy a parquearlo ahora mismo Ah ok ok ¿Quién es ese? Oye bájalo, ¿Quién es ese? A ver, yo estoy bebiendo No sabes que Remo, ese es tu Remo ¿Dónde? Te fui yo Decенно No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!